La intención es que se pueda comenzar con el trabajo en el segundo semestre de 2022. Un cambio de todo lo eléctrico para garantizar la seguridad de las instalaciones deportivas. Ya en la Contraloría está el proyecto que equivale a 116 millones. Eso es para cambiar todo lo que es la parte eléctrica. A lo que tenemos entendido, ya probablemente para finales de esta semana y la próxima, ya eso estaría llegando acá a la municipalidad. Tras la aprobación por parte de la Contraloría, se espera comenzar el proceso de adjudicación. Ya ahí estaríamos nosotros empezando todo lo que son los perfiles de proyectos. En este momento se están trabajando con lo que son los carteles para posteriormente hacer las contrataciones mediante el sistema de compras y COP y ponerle ganas para ver si eso lo dejamos listo en lo que queda del año. Esto es parte de un trabajo de mejoras que tiene el polideportivo desde años atrás y que abarcó el techado de las canchas externas y el techo del gimnasio principal.